La Escuela de la Justicia Otro simulacro más de juicio por jurados Otro juego más de construcción ciudadana Donde lo importante es que a través de un lenguaje claro, llano, sin tecnicismos Los alumnos aprendieron a trabajar en equipo Y por primera vez nos abrió las puertas la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires Para nosotros es todo un triunfo haber llegado Después de cuatro años que estamos haciendo este programa A la Facultad de Derecho hacer una audiencia Vamos a hacer un caso de violencia de género Este año esperamos hacerlo bastante porque es una gran demanda en la comunidad educativa Todo lo que tenga que ver con las cuestiones de género Están ávidos de conocer estos temas Así que probablemente lo vamos a hacer varias veces En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra discutiendo una nueva ley de jurados Con lo cual sería muy bueno poder empezar a realizar este tipo de actividades de capacitación Y mucho mejor realizarlo en el ámbito de la Universidad Pública Que es la formadora de los jóvenes, de los futuros profesionales Quienes van a ser los nuevos operadores del derecho Una iniciativa que este año también es acompañada por la consejera Silvia Bianco Que nos trajo a la Facultad de Derecho Todos acá para poder también conocer más sobre cómo ejercer sus derechos A la hora que lo tengan que hacer Y poder así entusiasmarse con lo que la justicia tiene para darles El programa La Justicia y la Escuela para mí es muy importante Sobre todo teniendo en cuenta que estamos en contacto con las próximas generaciones A donde se les enseña no solo acerca de sus derechos Sino también cómo se ejercen sus derechos y el funcionamiento que tiene el Poder Judicial Y sobre todo cuentan con la colaboración de los magistrados De todo el Poder Judicial para este tipo de actividades que insisto me parecen de suma importancia Esta universidad me dio la posibilidad a mí de estudiar Me dio la posibilidad de ser docente Me dio la posibilidad de hacer un posgrado Es un gusto en esta universidad pública que es orgullo de todos nosotros Y bueno, es preciar medición esta actividad tan importante Muchas gracias a ustedes Ya es nuestro quinto año de participación en el programa Lo trabajamos desde la materia en quinto año de instrucción cívica Una de nuestras unidades es hablar sobre cada uno de los tres poderes Agradecerle al Consejo de la Magistratura la posibilidad que nos da todos los años De formar parte de este muy lindo proyecto Así que inmensamente agradecida en nombre de la escuela Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias.